El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a un nuevo decreto que regula ayudas directas a los sectores del comercio, la hostelería y la restauración para la adquisición de elementos de protección sanitaria en sus establecimientos, que se convocan con una cuantía de 3,1 millones de euros. Hemos considerado que era imprescindible poner en marcha una nueva línea para apoyar a quienes lo tienen más difícil para volver a esa normalidad. Y aquí me refiero de manera específica al sector de la hostelería, de la restauración y del pequeño comercio. Hoy hemos aprobado un decreto de ayudas para la adquisición de material de protección sanitaria dotado con 3,1 millones de euros que van a ir destinados precisamente a estos colectivos comercio, hostelería, restauración, que, como digo, están en muchos casos reabriendo sus negocios y que, a partir de ahora, tienen que contender con las normativas que imperan para adaptarnos a los protocolos sanitarios en la forma en la que nos tenemos que relacionar a partir de ahora y que afectan tanto a las medidas de distanciamiento social que estamos, como digo, ejerciendo de una forma responsable, como más allá de las medidas de distanciamiento social, aquellas que tienen que ver con el material de protección para contener la expansión del virus. Estas ayudas, que tienen una cuantía de 400 euros por beneficiario y que se convocarán con carácter retroactivo, incluirán a aquellos establecimientos que ya hubieran realizado el gasto para afrontar su reapertura en el momento de la convocatoria. Y es una línea compatible con otras líneas de ayudas publicadas recientemente por el Gobierno regional, como los 25 millones de euros de ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos o las ayudas en materia de seguridad y salud laboral que se convocarán en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias. Esta nueva línea se verá reforzada en el ámbito de la hostelería y la restauración con el envío a partir del mes de junio de 17 millones de monodosis de gel hidroalcohólico para los establecimientos del sector hostelero y de restauración, 1.200 unidades por establecimiento. Este nuevo decreto de 3.100.000 euros destinado al sector de hostelería y comercio va a haberse también acompañado por una medida que también les comunicó ya el presidente Emiliano García Pagé, que son envío masivo de monodosis al sector de la hostelería y de la restauración. En el próximo mes de junio, estimamos, porque son muchos los envíos que vamos a realizar, cada negocio en el ámbito de la hostelería recibirá 1.200 monodosis para poder utilizarlas en el establecimiento, dando una mayor garantía a los clientes, abriendo nuevamente nuestros espacios a las relaciones sociales. Son más de 17 millones de monodosis de hidrogel que se van a enviar también conjuntamente con esta línea que hoy les anuncio por parte del Ejecutivo Autonómico. Consejera de Economía, Patricia Franco, ha destacado también el compromiso del Gobierno regional para ayudar a todos los sectores afectados por la crisis del COVID-19, con estas ayudas destinadas a comercios, restaurantes, bares y cafeterías, que vieran suspendida su actividad por el Real Decreto que decretaba el estado de alarma por el COVID-19. En concreto, se dirigen a cubrir el gasto en tres actuaciones, la adquisición de dispensadores y gel hidroalcohólico, la adquisición y montaje de mamparas de protección en comercios para atención al público, y en aquellos bares, restaurantes y cafeterías que, como consecuencia de la reducción de su aforo y capacidad, obtén por instalar esta medida de protección y la adquisición de vinilos de señalización para delimitar la distancia de seguridad. Va destinado a todos los negocios, comercios, restaurantes, bares, cafeterías, que estuvieran afectados por el cese de sus negocios, de su actividad, según el Real Decreto 463, barra 2020. Y cubre hasta 400 euros por negocio establecimiento en gastos destinados al material de protección sanitaria. Y aquí nos referimos específicamente, por un lado, a lo que son mamparas de separación en aquellos negocios que lo tienen establecido según los protocolos y la normativa en materia de seguridad, como aquellos también que voluntariamente decidan poner mamparas en aquellos establecimientos que lo requieran, siempre sujeto tanto a los protocolos aplicables como a las medidas que cada negocio quiera articular en ese sentido y se están articulando como saben. Todos los elementos de protección que reciban ayudas del Ejecutivo Autonómico en esta línea tendrán que llevar serigrafiado el logotipo Nuestra salud está en tus manos, tal y como recogen las instrucciones de solicitud de ayudas.